Curiosidad número 1, por el simple hecho de ser una banda de Armenia, casi no graban este álbum con discográfica de por medio, porque eran discriminados por la mayoría de los empresarios de la industria en esa época. Pensaban que no iban a triunfar en el mercado por este absurdo prejuicio, inclusive cuando tocaban en los bares, siempre tenían problemas por formar parte de la comunidad Armenia. Curiosidad número 2, llegaron a firmar el contrato para la grabación de este disco con Rick Rubin, por lo que visitaron la oficina de la productora American Recording para hablar de negocios. Los integrantes de la banda se percataron de que no había otra banda de rock trabajando con Rubin. Tampoco andaba atado a una tendencia, por lo que pensaron que sería una buena idea grabar con un productor que estaba siguiendo su instinto. Curiosidad número 3, la banda y el álbum podría haberse llamado Beating of Down, nombre inspirado en un poema de Darum Malakian. Sin embargo el bajista Shabo O'Dayyan estaba convencido de que el grupo tendría una mejor oportunidad de llamar la atención de los fanáticos si cambiaban la primera palabra de la frase a System. Curiosidad número 4, todo tipo de estilos entraron en la composición de System of a Down, desde el hardcore, thrash, jazz, música mediterránea, rock clásico e incluso la influencia del black metal, por Malakian, ya que amaba el black metal de Noruega. Curiosidad número 5, el baterista original para las sesiones de grabación iba a ser Andy Ortronic, pero finalmente fue reemplazado por John Dolmayan. Curiosidad número 6, la portada de su debut homónimo se tomó de un cartel antifascista llamado Five Finger Have the Hand, diseñado por el artista visual John Herfield para el Partido Comunista de Alemania. El cartel original incluía el texto, Una mano tiene cinco dedos, con estos cinco agarra al enemigo. La banda revisó la frase y lo modificó, para que apareciera en la parte posterior del álbum como La mano tiene cinco dedos capaces y poderosos, con la capacidad de destruir y crear. Curiosidad número 7, nadie, pero nadie, ni siquiera los integrantes de System of a Down creían que sus tres singles como Sugar, War y Spider iban a causar tanto impacto en los medios masivos. Su rotación fue continua y eran canciones muy solicitadas por la audiencia. System of a Down se imaginó siempre estando en la escena underground. System of a Down Este vendría a ser el primer disco de System of a Down y fue lanzado el 30 de junio de 1998, y cuando Ricky Rubin tomó a esta banda desconocida para trabajar en su álbum debut, posiblemente percibió el talento y el sonido genuino que ellos tenían, y estaba consciente desde ese momento que calidad había y de sobra, palpaba la rebeldía de la banda y la pureza en su energía, por eso no dudó en embarcarse en este fenómeno que apareció a finales de la década de los 90, llamado System of a Down, y este es un grupo de cuatro estadounidenses con orígenes de Armenia, que construyeron un estilo que rompió los patrones del rock de esos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!